¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? Hoy es sábado, ¿no? No, 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 el día, el día Ah, el día, el domingo Sí, el domingo está, pero qué río, qué número, qué número ¿30? No, más, más, más Bueno, y si es más está clavado que es 31 No, mucho más, mucho más ¿Y 32 entonces? Sí, 32, domingo 32 Domingo 32 de otoño sin la memoria No te puedo creer Domingo 32, domingo 32 Yo tenía que, ¿qué tenía? ¡Pará! 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 ¿Y eso qué se escucha? ¿Esa tres qué mierda hay? ¡Pará poco, vos! Hoy viene, hoy viene el novio de mi nieta Voy a conocer al novio de mi nieta ¡Para poco, vos! ¡Para poco, tache! ¡Tá tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo importante! ¡Es que botija! ¡Sea una buena persona! Lo principal es que el muchacho sea sanito Que no me espume ni me tome pa' empezar Que haga deporte y se levante tempranito Que coma sano y no le guste trasnochar Que lo posible es que sea cauteloso y cauto Que suene el hombre y la virtud juntos Si no es así que por lo menos tenga un auto Porque la nena está aprendiendo a manejar Si es por pedir yo pediría que sea lindo Pa' que a los hijos salgan lindos como él Que si no es así que por lo menos tenga un padre coronel Si es bien blanquito Si es bien blanquito Si es bien blanquito habrá que conocer los suegros Y averiguar cómo es la rama familiar No sea cuestión que tenga algún pariente negro Y andar metiendo el chocolate con el pan Los rubiositos Los rubiositos Los rubiositos suelen ser casi un milagro Pero en Bosturio también pueden esconder Después que dicen que me gusta queso magro Que tienen toda la familia en Israel Que no sea chino ¡No! Que no sea chino ¡No! Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino Y digo chino en el sentido general Por eso chino de países similares Que no son chinos pero son chinos igual Les pido a Dios que no me traigan un boliviano Ni mucho menos un peruano por favor Que sea católico, apostólico, romano Que no me vayan a enchufar ningún hormón Pero volviendo al temorribe de los chinos El chino es lo que por su honor y su moral Si se le cae con un mucho desvelado Igual se te hace un jaraquí en la ciudad Que por favor no vas a ser un macumbeo Ni una lejiana disfrazada de balón Que no sea plancha ni tampoco metalero Que no sea chino y patólico o malincón Ni paraguayo ni chilero ecuatoriano Mucho charango, mucho indio y el color No vas a andar lidiando vos con el problema Que en Uruguay Rivera ya solucionó Pero confío en su criterio y en su juicio Ella solita va a poder elegir bien Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios Y que la quiera y que la acepte como él Mami, mientras no sea flugger No, digo porque yo soy emo No sé si... Conme pan, palomita Conme pan Conme pan vos, paloma Que estoy traciendo pan No le gusta No me come Es como que no le gustara Y se ve que se da cuenta que es papel picado, ¿no? Que por favor no come Bicho de mierda ¡Come vos! Al final resultaste una desagradecida Comer ratas con alas, murciélago blanco, letopirótico de porquería Oiga Yo a usted lo conozco ¿A mí? Sí, a usted Ay, no sé, puede ser tan chiquito en Uruguay que nos conocemos todos Sí, como no ¿Usted de qué generación es? Yo del ochenta ¿Del ochenta? ¿Te aseguro? Sí, del ochenta soy, sí ¿Cuántos años tiene entonces? Ciento veintiocho, soy del ochenta ¡Ah, no, no, no! Es muy gurí entonces ¿Qué? Ha de ser a su viejo que conozco Puede ser, sí ¿No viene su viejo hoy? No, está con el abuelo en casa Seguro, porque hoy tenían un fútbol cinco Y el bisabuelo no lo dejó salir Yo soy este, güey ¿Cómo se llama su bisabuelo? Reinaldo Reinaldo me suena ¿Reinaldo qué? Gargano, papá ¿Así que usted es el bisnieto de Gargano? Seguro, papá ¿Reinaldito Junior? Sí, papá ¿Concordará conmigo, Reinaldito? Sí Que parece el instinto Seguro Pero estamos pasando lindo, ¿no? Sí Lo increíble es cómo se fue volando el año ¿Quién iba a pensar que hoy, justo hoy, es domingo treinta y dos de otoño? Sí Y más tomando en cuenta que hoy ya es domingo treinta y tres, ¿no? Qué cosa de loco ¿Cómo le digo treinta y dos? Domingo treinta y dos de otoño y se acabó ¡Oh, treinta y dos que moderno te viniste hoy! ¿Querés palabras modernas? Hoy es treinta y tres, vejiga ¡Ah, sabés lo que se fue! ¡Un notario, un chambo! ¡No, no, no! ¡Cachá a este vos, Gildagoma, Gildecuata! ¡No, no! ¡Gildecuata, tu padrino, Pegandrún, andá a freír el pan! ¡No, no! ¡Me la atribó! ¡Con estas lo mató! ¡A bombado de la calor! ¡No, no, no! ¡Pero andá, loco de los quesos! ¡Andate a la peste que te ha amasado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, puta que lo pariós! No se, se mueve solo Hay voces allá, esto se me mueve solo La droga es mala Martín ¿Eh? ¿Dónde estamos? Me mandé las pistas que me amasó Pero vos estás loco ¿Sabes dónde te podés ir vos? A ver, a la puta que te parlo ¡No! ¡No! ¡No me tengo acá! ¡Muchacho! ¿Qué pasa? ¿Qué están salvaditos, están? Sí, muchacho Sí Sí ¿Tan un pichiquitiano, están? Sí Se tomaron todas las ruedas ¡Piu, muchacho! ¿Piu, qué están tomando, muchachos? Leche con omega, tres tazas ¡No! ¡Qué lujo! ¿Y vos qué tomaste? Café aspirina con coca cero ¡No! ¡No, muchachos! ¿Piu, qué están tomando? ¿Qué están tomando? Chupar 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 Hoy me paro bien No vino el pepe, maestro Hoy duro como un par Lo voy a pasar ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Está pidiendo un poco más ¡Qué felicidad! 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 Con un huracán no me cuesta caminar Me pide en el jalea real Además tiene recién el teléfono del CERN El recibo de socios de costar Ya me saqué la pulsera de reuma Ya patea el carajo y bastón Va dedicado a los dueños de perma Y para los giles no es secón Y que venga un olor y busquen pase lejos Que ni siquiera se arrime al cordón Me subo igual aunque esté en movimiento Y le hablo al conductor Nadie nos puede vencer Ni el conejo Duracell Ni el mejor urolólogo de Swat Vamos todos a guitarro Y de noche a recitar Es el de Sabina y de Serrat Esta llenita divina la grada Se ve carne freca de verdad Mucha jiquilla recién divorciada Con la menopausia pa' entrenar Y todo el mundo cantando contento La ganadería que no quiere creer ¡Gracias! ¡Gracias!